Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, ayer hice una recomendación de un producto de Blen y a partir de ayer estaré haciendo recomendaciones y dando a conocer más sobre nuestros productos Blen. Y hoy te voy a dar a conocer uno de mis productos favoritos porque me ayuda a tener más energía, me ayuda a limpiar el colon, me ayuda muchísimo porque por eso empecé a tomarlo, porque ayuda mucho por la ansiedad por el alimento, te ayuda mucho a cerrar la boca, no es que vayas a dejar de comer, pero te ayuda mucho nada más a comer lo que tu cuerpo necesita del día a día y te quites ansia, que por el dulce, si te gusta el dulce o lo salado, que las papitas, el heladito, el pastelito, créeme que este producto te va a encantar. Es la fórmula 07SBT, en sí, las indicaciones son 40 mililitros en un litro de agua, pero la verdad es que con 20 mililitros es suficiente, sobre todo al inicio puede ser que te empiece a doler la cabeza por los ingredientes que contiene, no porque te haga daño, sino tu cuerpo. Hay personas que se le llama crisis curativa, hay personas que el cuerpo no lo quiere aceptar porque el cuerpo es así, estamos bien, a mí sígueme dando dulce, a mí sígueme dándolo salado, no lo necesitamos y pues sí, todos lo necesitamos, una ayudadita, ¿no? Si lo necesitas, adelante, si no lo necesitas, bueno, pues algún producto te va a encantar y te va a ayudar de acuerdo a lo que necesites. Es por eso que yo lo recomiendo tomar 20 mililitros en un litro de agua, te va a ayudar, créeme, hasta ir al baño, a tener energía, a limpiar el colon y sobre todo quitarte esa ansiedad por el alimento, bueno, por esas cositas que no tenemos que estar comiendo todos los días y así muchas veces al día. Les voy a decir lo que contiene, les voy a enseñar, miren. Té verde, nopal, toronja, alga espirulina, piña, lúpulo, L-carnitina. La L-carnitina también te va a ayudar muchísimo a la quema de grasa. Si haces ejercicio, créeme que este te va a encantar y te lo súper recomiendo, te va a ayudar mucho a tener esa energía en el momento de que estás realizando ejercicio. Yo me llevo mi litro de agua por las mañanas con el SBT y créanme que te va a ayudar muchísimo y a quemar más grasa de lo que necesitas. Si no haces ejercicio, te recomiendo por lo menos caminar 20 a 30 minutos, con eso es suficiente. Y bueno, qué mejor mantenerse activo todos los días. Pues esta es la fórmula 07 SBT y si te lo tomas como yo te lo digo, te va a durar aproximadamente un mes. Y me despido. Solo hoy quiero presentarte este. Y día a día te voy a ir presentando varios productos que tenemos que seguramente te va a ayudar, lo vas a necesitar. O si conoces a alguien que le puede interesar, también recomiéndanos. Bonito día. ¡Gracias! ¡Gracias!